Lleva en la ciudad, el cielo se apagó Todo terminó, tambores de papel Las noticias del final, no lloran el amorecer Solo lloran la luz de ayer Suena la noche, su verso brilla un amor de Dios Y la gran pantalla vea su pasión Una alegría de ser un hombre, de verdad, también Una voz que enciende a más de ser Tanto esperaba, tanta admiración Todo fue en todo, esa canción Que fue linda y que rompaba bien alto Acá ya mostró el bien Una docente se arrepentó Una multitud llega a la casa que no está en la luz Sigue viva en nuestro corazón Sigue viva en la luz Sigue viva en la luz Lleva en la ciudad, el cielo se apagó Todo terminó, tambores de papel Las noticias del final, no lloran el amorecer Solo lloran el amorecer Solo lloran el amorecer Solo lloran el amorecer Sigue viva en la luz Sigue viva en nuestro corazón Sigue viva en nuestro corazón Gracias.